El Consejo Internacional de Coordinación del Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biósfera añadió 23 nuevas reservas y una de ellas fue la Biósfera de Saabegre, ubicada en Costa Rica. Este territorio incluye cuatro cantones como Sondota, Tarrazú, Pérez Celedón y Quepos, además de siete áreas silvestres protegidas, entre ellas el Refugio de Vida Silvestre Mixto Hacienda Barú. También está en el Parque Nacional Manuel Antonio, la zona protectora Cerro Nara, el Refugio de Vida Silvestre Mixto Portalón, la Reserva Forestal Los Santos, Parque Nacional Quexales y la Reserva Biológica Cerro Vueltas. Asimismo, la nueva reserva alberga tres corredores biológicos, como son el Paso de la Danta, que está localizado en la costa sur del Pacífico de Costa Rica, iniciando en el área dominical y está bajo la supervisión de la Asociación de Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur, más conocida como Asana, además de lo que es el Río Naranjo y Los Santos, y cuencas hidrográficas como son los ríos Paquita, Naranjo, Saabegre y Barú. Para el alcalde generaleño, Jeffrey Montoya, este es un gran reconocimiento. Sí, muy feliz, muy contento, yo creo que sabemos del prestigio de esta gran organización de UNESCO, yo creo que es un paso muy importante para nosotros, todavía nos sigue marcando, todavía dentro del mapa mundial de preservación del ambiente, y yo creo que con mucha mayor responsabilidad, sabiendo que es un área de influencia en el Cantón de Pérez Celedón. El jerarca precisó que hay mucho regocijo e implica mucha responsabilidad como municipalidad. Y pues muy contento y sabiendo que son días en los cuales estamos en celebración del Día del Árbol, estamos en celebraciones del ambiente a nivel mundial, entonces yo creo que lo acogemos con mucha felicidad y pues eso implica generar mucha mayor responsabilidad desde nosotros como gobierno local y a través de la oficina de ambiente, que también se gestan muchos proyectos importantes. Precisamente en septiembre del año pasado, los representantes de ASANA estuvieron en una sesión municipal de Pérez Celedón, solicitando el apoyo para esta iniciativa, el cual se dio y por ello es que el Cantón forma parte de la misma. En ese momento, Andrea Herrera, quien hizo la exposición, habló de los beneficios que ahora tendrá esta declaratoria. Bueno, los beneficios, los que se han percibido aquí, por ejemplo en Costa Rica, que ya tenemos otras tres reservas de biosfera, es que es un punto interesante para donantes, para posibles donantes, para desarrollar proyectos, entonces cualquier comunidad, organización o asociación que quiera desarrollar algún proyecto en el marco de reserva de biosfera, ¿verdad? Tiene ese punto a favor. ¿Por qué? Porque el territorio ya ha demostrado que tiene comunidades, tiene conservación, tiene áreas y vestes protegidas, tiene organizaciones y a pesar de eso es un territorio que merece la pena. Entonces, es punto de atractivo para entes internacionales, no solo la UNESCO, otras organizaciones. Cabe indicar que las reservas de biosfera son lugares de aprendizaje y desarrollo sostenible en los que se concilia la conservación de la biodiversidad con el uso sostenible de los recursos naturales. Ahora tienen que continuar con el proceso de consultas con vecinos, productores y acuicultores, representantes municipales y líderes de la zona.